Hoy algunos quieren que nos aconsejemos, y hoy algunos quieren que no vemos estas cosas, y hoy algunos dicen que somos los culpables de todo. Me niego yo a ese discurso y además me niego a tener que aceptar eso que algunos nos dicen primero porque no se ajusta con la realidad y con la verdad. No puede ser que la política se convierta en algo que nada tiene que ver con la bondad y la grandeza que tiene la política. La política está para solucionar problemas, para discutir, como gente civilizada, pero sobre todo para no ver en la que es el enemigo que va a jugar a ti. No, es alguien que piensa de distinta forma que tú, pero quiere compartir un proyecto de vida contigo porque es mucho más lo que te une que lo que te separa. Esa es la política que me enseñaron, esa es la que yo practico y esa es la que yo entiendo que me explico. Y otra idea, diciendo queridos amigos que tenemos que seguir trabajando en Andalucía para que Andalucía siga haciendo motor en España y todos esos campos importantes que se vinieron haciendo en un momento cuando pocos creían en ellos y hoy evidentemente es envidia de muchas cosas. Porque tenemos que seguir trabajando para cambiar los desayuntamientos en aquellos sitios donde entendemos que faltan cosas que hacer como se han dicho hoy aquí. Tenemos que seguir trabajando para entender que uno no se da cuenta de lo que quiera hasta que lo pierde. Porque todo no es igual. Eso os lo garantizo y eso lo entiende perfectamente todo el mundo. Pero yo no quiero ver aquello de consolarme luego tomándome una cara con alguien. ¿Te acuerdas cómo estábamos y mírate lo mal que estamos ahora? Porque la pregunta hay que decirle cuando estás con uno, ¿y tú qué has hecho para que esto no? ¿Para que esto no llegue a esto? ¿Por qué no nos ponemos a trabajar para que esto no llegue? Pues esto es lo que os quiero decir a vosotros. Que cuando salgamos hoy de aquí, salgamos con las pilas cargadas y entendamos que merece la pena, a pesar de las dificultades, seguir perteneciendo a este proyecto. Seguir trabajando con aquellos que entendéis que han cambiado las cosas, que han tenido la buena fe, la responsabilidad de saber que quieren un mejor futuro para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y para entender que tenemos la dignidad de que cuando nos equivocamos, también sabemos decirlo. Porque algunos evidentemente nos equivocan nunca. Nunca. No sé si es porque están permanentemente equivocados y creen que es clara, o porque verdaderamente de esto que estoy hablando entiendo que es tanto cosa. Por eso, en un momento, en un momento, en un momento, candidatos, candidatas, en fin, lo más sencillo seguramente será subirse a la terminación de las cosas que estoy diciendo yo, lo más difícil es ponernos a la tarea y ponernos a trabajar. Pero sintámonos orgullosos de todo este trabajo, de todo lo que hemos hecho y sobre todo de vosotros. Porque la política son afectos, es sentimientos y sobre todo es responsabilidad y saber que tenemos que trabajar porque siempre hay un ciudadano que está sufriendo y merece la pena que haya un socialista para que lo defienda y sobre todo entienda que merece una responsabilidad. Y ahora, queridos amigos, os dejo con aquel que va a dirigir los destinos. Tienes que dirigir los destinos de esta ciudad. Tienes la responsabilidad de hacerlo. Merece la pena. Por lo que ha dicho la compañera, porque tú sabes lo que falta y sobre todo porque vas a captar de esperanza a esta ciudad que merece la pena, aunque a uno nos cuenten estos cuentos, de parecer que porque hay sol en playa, aquí se ha conseguido todo. Y eso no es así. Tienes la palabra. Buenas noches compañeros y compañeras, amigos y amigas. Muchas gracias por estar aquí esta noche acompañándonos en la presentación de la candidatura. Muchas gracias a los muchos amigos que veo en la sala, a mi familia y a los compañeros y compañeras que han venido de otros puntos de la provincia. También las gracias, como no, a los miembros del Ejecutivo Provincial, al compañero Irocencio, EREA y a Javier, que se ha desplazado expresamente para estar con nosotros esta noche y poder dirigir las salas, creo, palabras que acaba dirigiendo, dándonos una lección sencilla de qué es lo que tiene que ser. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias también a los compañeros concejales y concejadas que veo en la sala, que han sido en esta corporación o en otras corporaciones, los que han representado al Partido Socialista. Muchas gracias por estar aquí esta noche, muchas gracias por el trabajo que se ha hecho, sobre todo porque es un trabajo que se ha hecho muchas veces por serias dificultades. Y especialmente quiero dar las gracias a la persona que hace 16 años estuvo gobernando este municipio por alguno de nosotros, a la persona que humanizó y dignificó la política en este municipio, a la persona que, junto con el resto de concejales de aquella corporación, entre los que yo tuve de los de estar, puso los pilares y puso en marcha los proyectos que luego se han ido desarrollando y que se ha querido apuntar el Partido Popular, pero que realmente nacieron en aquella corporación en la que Pepe Lama, que está aquí con nosotros esta noche, fue el último alcalde socialista que tuvo en el que tiene ahora. Muchas gracias, Pepe. Nosotros esperamos que por fin termine este ciclo del Partido Popular. Esperamos poder hacer una ciudad distinta a la que nos está dejando el Partido Popular. Creemos que ya tiene que terminar el ciclo del ladrillo. No es posible que sigamos pensando solo en el interés de unos padres. Tenemos una ciudad que durante estos años solo se ha desarrollado pensando en el ladrillo, no pensando en las personas. Pensando en las empresas que tenían que hacer negocio con el ladrillo. Todos sabéis, conocéis a los torredores que han ido comprando la finca en torno al proyecto de la autovía. O todos conocéis a las empresas, de qué familias son, de las familias de las cargas fundamentalmente, de ese entorno que durante todos estos años han estado haciendo el negocio a costa del resto de los ciudadanos. Aquellos que han tenido el privilegio de conocer por dónde iba a crecer el municipio. Se han tirado ocho años haciendo el plan general. Pero no porque sea difícil, porque han necesitado tiempo para ir a comprar todo el mundo que tenían que comprar la finca para que luego valieran y pudieran ser millonarios. No se puede subir a esta tribuna a hablar de millonarios. Hay que subir a esta tribuna a hablar de personas. Hay que terminar ya con esa cultura. Hay que empezar a pensar en otro tipo de ciudad. En una ciudad más amable. En una ciudad más sencilla. En una ciudad más para el disfrute de los ciudadanos. No sólo para que se enriquezcan cuatro empresas. Pero lo que esta temática tiene que hacer, evidentemente. Habrá que hacer el proyecto de reparceración de las salinas que tanto quebradero de cabeza le está dando a los propietarios afectados. Pero habrá que hacerlo de otra forma. Habrá que hacerlo pensando en todos. Habrá que hacerlo pensando en aquellos que están afectados. Y sobre todo teniendo en cuenta que el desarrollo de la ciudad tiene que ser poco a poco. Tiene que ser sostenible. Tiene que ser pensando en que sea rentable para todos los ciudadanos y no rentable para que los ciudadanos. Yo desde aquí tengo un compromiso público que hacer que ya sólo he dicho a los afectados de las salinas. Mi compromiso en el momento en que tengamos la alcaldía de Arroqueta será paralizar y anular ese proyecto de reparceración y hacer otro que responda a los intereses de todos los ciudadanos y que no perjudique a nadie. Hablando con todos. Con todos. Con todos. Con todos. Sin diferencia para nadie. Si hay que rectificar el plan general se rectifica y no pasa nada. Como habrá que hacer un plan general de ordenación rural. No sólo hay que ordenar la ciudad. También hay que ordenar el campo. Y habrá que hacer un polígono industrial agroalimentario para proteger e impulsar ese sector tan importante de la economía de Arroqueta que es la agricultura. Porque la agricultura durante todo este tiempo ha estado abandonada. Lo poquito que ha hecho este ayuntamiento de la agricultura ha sido a faltar caminos rurales. Eso sí, de la familia del concejal. Pon los ojos de la Junta de Andalucía. Nada más. Había que ir por el campo los que estallan y los que estallan agricultores para ver los caminos que se han aportado. Insisto, con el dinero de la Junta de Andalucía. No se ha hecho nada más. Y hay que apoyar a los agricultores. Hay que posibilitar que desde el suelo público tengan un polígono industrial donde se pongan en marcha industrias de transformación que permitan que la agricultura siga ganando valor añadido.